Asunto importante en relación con el ejercicio, tienes que aprender a ver el ejercicio no solamente como trabajo físico, no solamente para desarrollar el fitness o mantener buena salud, bien, todo eso es excelente, pero tienes que verlo como un trabajo mental, trabajo de entrenamiento continuo para la mente, ahí la importancia de hacer todos los putos días, dos veces al día, no importa si es aunque sea una sesión de 5 o 10 minutos de ejercicio en tu piso, en tu casa, pero comprometerte a hacerlo, porque si bien cualquiera puede decir, ay pero cualquiera va al gimnasio, eso no es nada del otro mundo, sino nada del otro mundo, pero lo que no es sencillo es levantarte tú cada día, todos los días a hacer exactamente lo mismo, 7 días a la semana, 2 veces al día, ese tipo de compromiso es difícil de cumplir, cuando tú desarrollas eso a base de hábitos repitiendo, te vas creando una mayor disciplina, mayor fortaleza mental que te va a ayudar a implementar ese tipo de convicción, en diferentes tareas que tú te propongas, y ahí la importancia de desarrollarse ese hábito, esa disciplina, no es solamente por el fitness que tal, no, es un trabajo mental, lo mismo esto, aprender a comunicar, todo es repetición y un trabajo mental para desbloquearte cualquier tipo de miedos o limitaciones que puedas tener, comunicar diariamente es un entrenamiento, hacer ejercicio es un entrenamiento no solo para el cuerpo, sino para la mente, grabarse eso en la cabeza, y si creen que es tan sencillo, hagan la prueba, comprometanse, comprometanse, día a día, todos los días, un periodo de prueba de 90 días, dos veces al día, sin saltarse un día, para saber, para ver si tienen la voluntad, la convicción, la disciplina de ejecutarlo.